Eder Hernández se encuentra en el lugar, adelante Eder. Estamos interconectados con un efectivo nuestro en la central 105 para que se accione de inmediato o con la comisaría del sector. ¿Cuál es el tiempo de respuesta cuando una persona, una víctima llama acá al 111? Primero, la línea 111, como le digo, es una línea para recibir del ciudadano todo lo que nos puede informar. Una información con relación a un hecho extorsivo que viene siendo víctima, que conoce de personas que vienen cobrando cupos o cualquiera de estas acciones que cometen estos delincuentes. Si se requiere una intervención inmediata, el personal, como le digo, está enlazado con la central 105 para que desplacen un patrullero en forma inmediata. Y es por eso que hemos entrelazado y la acción sea inmediata. De lo contrario, nosotros, si alguien quiere denunciar, para eso nosotros lo vamos a orientar, le vamos a indicar cómo puede, qué es una extorsión, qué hacer ante una extorsión, cómo reaccionar ante una extorsión y dónde denunciarlo. Por eso estamos nosotros, el grupo GORIX, para poder accionar en forma inmediata. General, ¿cuántas llamadas se han recibido hasta la fecha ya? Bueno, esas horas que ha sido inaugurado, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 12, se han recibido ya 35 denuncias, 15 comunicando hechos extorsivos, 12 realizando consultas y unas 8 sin éxito. Quiere decir que han llamado solamente para probar, pero no han consultado nada. ¿Y en qué distrito se han realizado esas denuncias? ¿Se conocen? No, es que lo que pasa es que todavía estamos haciendo el balance, estamos recibiendo las llamadas recién, para eso tenemos operadores, tenemos los encargados, los analistas. Cualquier información que se va a protestar para trabajarla, por ejemplo, alguien comunica que en tal lugar dos ciudadanos están realizando el cobro de cupos a tal empresa de mototaxis, a tal bodega. El personal lo traslada al equipo operativo con inteligencia, lo vamos a analizar, evaluar, hacer las acciones correspondientes y realizar la intervención. Muchas veces el ciudadano no quiere denunciar y es por eso que esta línea es muy importante para que el ciudadano comunique y informe a la policía sobre esto es indeseable que tanto daño le hacen a los ciudadanos. La Policía Nacional del Perú va a capturarlo como lo venimos haciendo en estos últimos días, hemos capturado muchas bandas criminales dedicadas a extorsiones y es por eso que todas las unidades policiales de la IRINCRI se han desdoblado. ¿Qué quiere decir? Las diversas divisiones, muy aparte de las divisiones de escuetos y extorsiones, están trabajando en el campo funcional que le compete y asimismo contra las extorsiones y es por eso que tenemos muchas capturas. General, hoy el coronel Infante nos había señalado que había una orden del general Monroy, de Felipe, Enrique Felipe, perdón, sobre estos jaladores que trabajan en los paraderos formales e informales, ¿no? Que iban a hacerle un seguimiento, hoy han capturado a uno de ellos. ¿Tienes información también? Trabajamos continuamente con nuestro general Enrique Felipe, ¿por qué? Porque la labor de prevención va a la mano con la investigación criminal. Y es por eso que nosotros en la prevención estamos viendo a aquellos ciudadanos que exigen un dinero cuando están parqueando un vehículo, están extorsionando al propietario de un vehículo. Y para eso la región policial tiene las disposiciones del general de la región para intervenir y capturar a estos ciudadanos que vienen extorsionando a los conductores de vehículos, aquellos que tienen su triciclo para que los tengan en un lugar, los están interviniendo, los están mapeando para capturarlos y ponerlos tras las rejas. General, ¿se van a tratar los casos de extorsión a todos por igual? Porque aquí en Panamericana tenemos el caso de un comerciante que ha denunciado a cinco agentes de la policía por extorsión. ¿No va a haber espíritu de cuerpo? Creo que desde hace mucho tiempo ustedes están viendo la Policía Nacional del Perú está separando de sus filas a los malos efectivos policiales. ¿Qué quiere decir? Aquel policía que se pasa para el otro lado, al lado de la delincuencia, se le va a tratar como delincuente, se le va a capturar, se le va a enrietar, se le va a poner a disposición de la fiscalía y debe ir por la parte penal, refiero a una sanción, y por la parte administrativa otra sanción. La Policía Nacional de Perú no hace espíritu de cuerpo contra aquellos malos efectivos policiales. ¿Esas denuncias van a ser de forma anónima las que llegan a la central 111? El ciudadano puede identificarse como puede hacerlo de forma anónima. Es por eso que en este momento recibimos la información para accionar en forma oportuna e inmediata. Luego, en base a eso, vamos coordinando con la persona que es víctima o conoce el delito, si quiere denunciar, para eso tenemos dos números telefónicos también para enviar lo que es imágenes, videos y todo lo que pueda proporcionar y nos sirva como elemento de comisión para una investigación, que es el 942-84-1978 y el 966-83-4447, donde allí vamos a recibir toda la información, videos, fotos o cualquier mensaje que le está llegando a una víctima. ¿Hay un horario especial para que manden esa información? La Policía Nacional de Perú tiene servicio permanente 24 horas del día y es por eso que esta central 111 va a trabajar las 24 horas del día. Los dos teléfonos que acabo de proporcionarlos van a atender las 24 horas del día a las personas que se comuniquen. ¿Cuántos agentes van a integrar esta central? Primero, para que conozcan, tenemos nosotros el grupo Gorex, que es 200, perdón, son 100 efectivos del grupo Gorex, 100 efectivos. Tenemos dos comandantes y el jefe es el coronel Jorge Carpio Ordaya. Acá en esta central estamos en estos momentos contando con 20 efectivos, en estos momentos para recibir las comunicaciones las 24 horas del día. Como pueden apreciar ustedes, miren, en estos momentos se vienen recibiendo llamadas y esas llamadas las vamos a analizar para hacer un trabajo de inteligencia y luego una intervención policial. Y eso muchas veces nos sirve para capturar personas. Creo que hay seguimiento visual también, general, porque hay cámaras, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, como le digo, estamos interconectados con la central 105. Tenemos un efectivo de aquí, de esta central, en 105 para que haya una respuesta inmediata. Si algún ciudadano está pidiendo en una emergencia del momento que viene siendo torsionado por algún ciudadano y da el punto, nos comunicamos con el 105 para desplazar a un patrullero más cercano o de la comisaría e intervenga de inmediato. ¿A cuál tiene acceso a esta pantalla? Con la que estamos, es igual a la del 105. Pero, lo que le digo, estamos interconectados con 105 y es por eso que la radiación va a ser inmediata. General, para que el ciudadano lo tenga bien en claro, ya no es necesario entonces venir hasta la IRINCRI o a una comisaría, solo llamar al 111. No, acá que quede algo bien claro. Esta central 111 nos van a informar, proporcionar información para que la policía pueda accionar en forma oportuna e inmediata con relación a estos delincuentes miserables que tanto daño le hacen al ciudadano. Y eso va a ser analizado y valorado por el personal policial para capturarlos e intervenirlos. Sin embargo, una vez, tenemos también acá al grupo Górez para que reciba la denuncia. Y el ciudadano que venga a presentar una denuncia, hay mecanismos para proteger su identidad. Eso es lo más importante. Porque el ciudadano tiene un temor, efectivamente, con la fiscalía estamos trabajando esto y se le entrega un código de reserva de identidad para que el ciudadano tenga la seguridad y la tranquilidad. ¿Cómo se va a ejecutar el procedimiento? En la central 111 se van a recibir denuncias, perdón, se van a recibir toda la información, todo lo que conoce un ciudadano sobre un acto extorsivo, sobre un hecho delictuoso con relación a un delito patrimonial que viene extorsionando a los propietarios de bodegas, a los transportistas, a cualquier ciudadano emprendedor que viene siendo extorsionado. Una vez que recibimos la información, el operador va a proporcionarle muchos datos, muchas recomendaciones y en eso también le va a proporcionar cualquier número de la división de secuestros y extorsiones para que ellos envíen toda la información oportuna, que pueden ser videos, fotografías, mensajes que van a ser valorados y el ciudadano tendríamos que recibir una denuncia formal para dar validez a toda la investigación en este modelo procesal que es garantista con el Ministerio Público y la Defensa Técnica. Bueno, y por cierto, por cierto hay multa.